Tiempo pobremente y te quedarás pobremente. Valora tu tiempo pobremente y te quedarás pobremente. Y yo te voy a decir cuando yo valoraba mi tiempo de manera pobre, ¿cómo lo hacía? Viendo más novelas que estar en desarrollo personal. Viendo más noticias negativas que estar obviamente leyendo un libro. Haciendo actividades que no me estaban alineando o no estaban alineados con la meta o los sueños que yo decía que quería. Todos tenemos que valorar el tiempo, ya sea de forma pobre o de manera en riqueza. Y tú lo eliges todos los días, cada momento. Valora tu tiempo de manera pobre y no te preguntes por qué hay pobreza. Valora tu tiempo de manera de riqueza, con disciplina, con enfoque. Y créemelo que eventualmente el efecto compuesto de la acumulación de esa disciplina va a encajar y te va a permitir ver resultados muy, muy fregones. Entonces, ojo con eso, que ese es el segundo. El segundo. El segundo.